Hola, en este nuevo video veremos las características de un producto que nos abre las puertas a la tecnología QLED, que es Q60, pero nos sentaremos en el 65Q60R. Este televisor puede parecer grande, pero la verdad es que no es tan grande como se ve, ya que la distancia óptima para apreciar de todos los detalles es de solo 2 metros y 80 centímetros, y esto como lo sabemos, fácil, solo debes tomar la altura de la pantalla de tu televisor y multiplicar por 3, de esa forma obtienes la distancia ideal para cualquier televisor. Dentro de los beneficios que destacaremos el primero es el 100% color del cine, gracias a la tecnología Quantum Dot, podremos ver colores reales como la vida misma, mostrando escenas brillantes y oscuras con un gran nivel de detalle, en palabras sencillas es que si ustedes tienen escenas a máximo brillo, los colores se mantendrán iguales, y no tendrán el problema que los colores se vean saturados, o incluso peor, si tienen el subpixel blanco donde los colores se verán como acuarelados. Además, gracias a su increíble HDR, apreciaremos contrastes más profundos y naturales, o sea, podremos ver lo que otros no pueden. Otro beneficio es nuestro procesador llamado Quantum Processor 4K, el cual es el encargado de aumentar la capacidad de emitir imágenes más nítidas, siendo capaz también de ajustar el sonido en tiempo real, según sea el contenido que estamos visualizando, entregando una experiencia increíble. El último beneficio que destacaremos de nuestros QLED es para clientes más exigentes, que no solo quieren que su televisor se vea bien, sino que cuando esté apagado, no se transforme en un fondo negro sin ningún contenido. Esta característica es Ambient Mode, esta función mimetiza el televisor con la decoración de tu casa, y en lugar de ver una pantalla en negro, verás imágenes relacionadas con tu estilo, las que podrás configurar fácilmente dentro de una gran variedad de imágenes. Estos son algunos de los beneficios que podemos destacar de nuestro 65Q60R. Te invito a que los pongas en práctica y de esta manera podamos generar una mayor rotación del producto. Si tienes dudas, escríbeme, recuerda que todos los entrenadores estamos para poder ayudar. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!